Fui culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que aún ya fuimos Eh, eh, eh Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad pero sí se quedó y más que tú Estabas corriendo por alguien que por mi que estaba caminando Este amor no ha muerto Este amor no ha muerto Pero estaba girando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repita la música No me repita la movie otra vez que esta ya la vi De yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que aún ya fuimos No me No me No me No me No Gracias por ver el video.